Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR Mi nombre es Marilyn y este es el último capítulo de nuestro viaje a Europa Bueno, antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal Y a que me fijan en mi Instagram donde estuve publicando ya algunas de las fotos de nuestro viaje Les dejo en la descripción del video los links a mis redes sociales Y bueno, pues comencemos Y bueno chicos, pues les cuento que después de haber pasado 5 días con la familia de mi esposo De haber conocido a mis cuñadas y a mis sobrinos Pues llegó la hora de partir a nuestro último destino, Edimburgo Aquí nos encontrabamos en el tren Tomamos el tren de noche de Londres a Edimburgo, la capital de Escocia Y bueno, ese día llegamos muy cansados al Airbnb y ya no grabé más Pero aquí esta fue nuestra primera noche Y teníamos una vista pues muy bonita Aquí todos los edificios son muy bonitos Y estábamos en un lugar céntrico Bueno, pues yo me levanté y lo primero que hice fue un poquito de té Y bueno, aquí en el Airbnb nos dejaron algunas cositas esenciales Como el té, café, sal y aceite para cocinar Estas son unas cositas así como complementarias Que me parecieron muy, muy chidas Y pues no teníamos nada en el refrigerador Ni habíamos comprado comida Así que pues este día íbamos a comer de lo que hubiera Así que pues me puse a preparar un poquito de té para Rabi y para mí Y les cuento rápido que la razón por la que estamos en Edimburgo Es porque Rabi quería atender a una conferencia de biogenética Un tema en el que él está muy interesado Entonces pues aprovechamos este viaje a Europa también Para que Rabi pudiera venir a esta conferencia Que este fue de cinco días, casi una semana Por eso es que a él casi no lo van a ver en este video Bueno y después de tomarme ese tecito Se me ocurrió hacer un poco de café Porque a mí me gusta mucho Y lo tomo siempre por las mañanas Entonces también me preparé un café Rabi ya se había levantado y se estaba bañando Y bueno a mí me tocó hacer la cama Y bueno pues también les cuento que Mientras Rabi iba a estar en su conferencia Pues yo tenía que aprovechar muy bien el tiempo Porque ya se me habían terminado las vacaciones Pero pedí permiso esta vez para trabajar remoto Pero como el tiempo es muy distinto Había cinco horas de diferencia entre Edimburgo y México Entonces me tocaba trabajar por las tardes Y bueno ya vieron ahí a Rabi que ya estaba listo Y muy feliz para el primer día de la conferencia Y bueno también me puse a lavar la ropa que traíamos ya sucia Y aquí me estaba dando hambre Como nos habían sobrado unas cositas de lo que veníamos comiendo en el tren Pues dije ah pues me voy a cortar una manzana Me voy a tomar mi café Y voy a comerme una de esas galletitas que nos dejaron Y ya ese será mi desayuno Rabi ya se había ido Y él no desayuno ni nada No tenía que realmente comer aquí Porque en la conferencia pues les iban a estar dando de comer De desayunar Almorzar hasta cenar y todo La había pagado por ir a esa conferencia Entonces pues también les incluían la comida Y era casi todo el día Estar todo el día ahí Y escuchando pláticas de científicos Y todas esas cosas que le gustan Bueno Después de desayunar Ahora sí me metí a bañar No tenía tantas ganas porque hacía frío Me sequé el pelo Porque no sé si sea verdad Pero dicen que Si uno se sale a la calle con el pelo mugado se enferma Y más si es un lugar así frío como aquí Entonces pues ya me lo sequé Ahí más o menos hasta que me quedara húmedo Y listo Me posee esta camisa Y también llevaba unos jeans negros Ahorita les enseño bien lo que me posee Nada muy guau Y bueno luego me fui al baño a arreglarme un poquito Entonces me posee mis cremas que uso para la rosácea Siempre las llevo conmigo Y para todo este Para en todos los viajes las cargo Bueno entonces me posee mi cremita Esta es para eliminar las manchitas rojas y los granitos Y bueno me la pongo así por toda la cara Y lo que sobre un poquito en el cuello Y después de eso viene el protector solar Aunque aquí no hay sol Pero aún así me lo tengo que poner Por la radiación y por las luces azules Que tiene el teléfono Porque esas también afectan al rostro Entonces pues yo ya me hice muy a la rutina De estarme poniendo el bloqueador diario, diario, diario Nunca se me olvida Lo que sí se me olvida es volvérmelo a poner Nada más me lo pongo una vez Pero en teoría debería de reaplicármelo unas tres veces al día Bueno y ya que me puse también mi protector solar Me hago así para que se seque más rapidito Y algo le había picado Ahora había la calefacción Que de pronto el departamento se puso muy caluroso Por eso es que me estaba dando calor Y bueno pues esto era lo que La ropita que llevaba En este viaje yo no llevé así mucha ropa Entonces tenía que Estar lavando constantemente Y pues así hacer combinaciones un poco extrañas Pero bueno Este salí a la calle Y les cuento que Eremburgo es Es un lugar súper súper bonito Muy bonito Al que me gustaría regresar Y de hecho de todos los lugares que hemos visitado Eremburgo hasta ahora Está en mis lugares favoritos Es un lugar muy turístico Aquí Y como ya les decía Eremburgo es la capital de Escocia Si bien recuerdo La escritora de los libros de Harry Potter Este aquí O vive aquí No estoy muy segura Pero bueno Eremburgo es muy pequeñito Pero hay muchas cosas que puedes visitar Como esta es la catedral Y bueno Después de andar caminando Por algunas horas Me empezó a dar hambre Entonces Pues no No tenía como que muchas ganas De meterme a un restaurante Y comer solita Así que pues Hizo como que medio penosa Cuando ando solita Entonces Fui a un supermercado Y compre un sándwich Un juguito Y unas papitas Y ya ahora si Después de comer Agarra energías Y seguí caminando Y llegué Al museo nacional De Escocia Este es un museo Que tiene de todo un poco Historia Ciencias naturales Físicas Areas para Para niños Y muchas cosas interesantes Es un museo Pues si es muy grande Parecía pequeño Pero Te puedes perder Entre las salas Porque No hay señalamientos Y pues hay muchas cosas interesantes Entonces Como que te pierdes Y bueno chicos Solo estuve ahí Un ratito Y después de ahí Me fui Al castillo De Edimburgo Que estaba por aquí Caminando Hacia arriba Y de hecho Les cuento Que un día Que pasamos por aquí Vimos que estaban Filmando Una película O no sé si era una serie No sé qué era Pero Estaba una actriz Habían cámaras Y estaban filmando algo La verdad No sé quién era la actriz Y bueno Ya aquí Llegué A la cima Donde se encuentra El castillo De Edimburgo Solo que No lo grabé Pero Esta es la vista Es muy bonito Todas las casitas Son así Y los edificios Como una postal Y bueno Otra vez Me volvió a dar hambre Y ya se acercaba A la hora En la que tenía Que regresar A la casa Para empezar A trabajar Entonces Me comí Un pancito Y me pedí Un café Bueno chicos Y también pasé Al supermercado Pero ya no les grabé Porque ya venía Con las prisas Y Tiene hambre Pero ya como De comer Algo que no tuviera Así Azúcar No Entonces Pasé Compré Una comidita Que ya venía Preparada Que solo hay que Hornearla También Compré Unos tomates Salchichas Frijoles Para hacer El famoso Desayuno Inglés Al siguiente día Y bueno Pues ya me Puedo hacer Eso También Estuve Trabajando Ya Aquí Ya era de noche Que había terminado Mis horas De trabajo Y Después De Trabajar Como les digo Que estaba Trabajando A las horas De México Me tocaba Trabajar De Tres A la tarde A Doce De la noche No se me hizo Tan pesado Porque tenía Toda la mañana Y un poco De la tarde Libre Para salir Y ya después Solo me quedaba En la casa En la computadora Saqué la ropa Para que Se secara Y ahora si Tuviéramos Ropita Limpia Y bueno Pues eso fue Prácticamente Todo lo que hice En este día Luego Rabi llegó Platicamos De como le fue Y nos Dormimos Chicos A la mañana Siguiente Me levanté Unos 15 minutitos Antes que Rabi Para empezar A preparar El desayuno Inglés Si recuerdan Un día antes Compré Los ingredientes Para prepararlo Porque acuérdense Que no teníamos Nada de comida En la casa Y pues yo sentía Un poquito de río Que Rabi Se fuera Así como que Sin comer Aunque ya Después me contó Que ya había Mucha comida Y como Fue Pero dije Bueno pues Ahora que hago Con esta comida Hay que Comérnosla Entonces Puse A Asar las Salchichas Y los Tomates También Empecé A calentar Los Frijolitos Estas Salchichas Son No son De Puerco Eran De Creo que Eran Veganas Algo así Vegetarian No estoy Segura También Puse Agüita Para el Té Y Los dos Desayunamos Juntos Luego Rabi Se fue Pues ya Yo me Preparé Y todo Y Mi día De hoy La pasé La pasé Muy bien Vine a ver El monumento Ascot Así se llama También Subí La Colina Caldón Y Desde aquí Se podía Ver Toda la Ciudad De Edimburgo Y también Una parte Del mar Es Súper Súper Bonito Y Bueno Estuve Un ratito Aquí Estuve Pues así De un lugar A otro Así como Muy rapidito Porque Quería Ver lo más Que pudiera Este día Porque ya Tenía todo Mi itinerario Así planeado De los lugares Que quería Ver De Edimburgo Y bueno Pues este día También Escuché De un restaurante Que estaba En la colina Del cual Se podía Apreciar Mejor La vista En el menú Tenían cosas Muy caras Y pues A mí No 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 Me dio Pena Y dije Que no Iba a comer Y solo Pedí Un té Que el té Por cierto También Estaba Bien caro Pero bueno Valía la pena La vista Tomé Mi té Estuve Tomando Fotos Y Videos Y bueno Otra vez Para abajo Ahora Yo estaba En el otro Extremo De la ciudad Y tenía Que caminar Desde ahí Hasta el Airbnb Que estaba Al otro Extremo Entonces tenía Que irme Con tiempo Porque también Quería pasar Al supermercado Y comprar Algo Para cenar Bueno Y pasé Compré Algunas cositas En el supermercado Como les digo Para que Cuando Rabi Llegara Pues en Aramos Encontré Algo Muy Padre Miren No le tomé Video Pero Esta fue una De las cosas Que compré Esto es Un pollo Entero Que ya venía Relleno Y ya con las especias Y todo Todo listo Para que tú Nada más Lo metas En tu horno Esto fue algo Que me impactó Porque normalmente Esta comida Preparada En México Es super cara Y miren También había comprado Unas papitas Y esto Me costó Alrededor De No sé Las papitas El pollo Relleno Me costó Aproximadamente Unos 8 dólares O 7 dólares En total Que es super Barato Y estaba Riquísimo De hecho Cenamos lo mismo Al día siguiente Me puse a trabajar Y ya en la nochecita Rabi Me dijo Mira te tragué Una cerveza Y bueno Pues ya me la serví Yo ya estaba Terminando De trabajar Y bueno Después se le metió Lo loco a Rabi Y me dijo Bueno y si Hoy cenamos Afuera Y está bien Entonces fuimos A un pub Que es como Un bar Restaurante Y pedimos Esto Fish and chips Y también Una cerveza Y bueno Chicos Pues ya Al siguiente día Nos tocó Empacar Compramos Algunos souvenirs Para llevarle A mi familia Y también Otras cositas Que queríamos llevar Para nosotros Y el vuelo De regreso Fue Dije Aproximadamente Unas 8 horas Pero Se retrasó El vuelo Lo bueno Fue que En el camino Nos regalaron Bebidas gratis Y bueno Pues la pasamos Genial Bueno chicos Espero que les haya gustado Este Esta serie de videos De nuestras vacaciones Por Europa Denle like Al video Y suscríbanse Los veo pronto Adiós Adiós Adiós